Velocidad, tu mundo eres pasión, la nueva droga, el terror. Chocando autos de a pie en la ciudad, buscando un mundo que pueda escucharte. Pero esto lleva a otro lugar donde hayan parlantes en un corazón. Domingo en paz, jornada intestinal, de 5 a 7, ¿qué tentas? ¿Qué tomaron? ¿Qué tal la intención? Y el perro se rasca en el atén, buscando un ángel, buscando un ángel. Gracias.